... Buenos días Ken, bienvenido a una nueva edición de Cine Joven... ...bienvenido a vosotros, gracias por invitarme... ...nos encanta que estés con nosotros y nos acompañes un año más... ...este año formas parte, viene de manera diferente... ...formas parte del jurado de una nueva edición... ...a concurso, en el festival, 72 horas... ...han participado un total de 12 cortometrajes... ...realizados en tan solo tres días... ...¿qué te ha parecido esta nueva sección? Me parece genial, un formato muy interesante... ...es muy complicado hacer un corto en 72 horas... ...que realizarlo y para la gente joven... ...y los premios también, me parece genial... ...los tipos de premios que había para interpretación... ...para dirección, de sonido y tal... ...sobre todo los cursos que reciben los ganadores... ...que me parece una sección estupenda... ...para que la gente aprenda. ¿Qué vamos a poder ver? ...tú que ya has visto todos los... Hay un poco de todo, ¿no? Lo bueno es que eran muy abiertos... ...había un objeto que era el cactus... ...que la gente tenía que usar... ...también una localización dentro de cada ciudad... ...la gente que participaba... ...si eran de Salamanca tenía que usar un local específico de Salamanca... ...si era de Granada, pues de Granada... ...si de Almería, de Almería. Y me pareció las propuestas muy interesantes... ...los que recomiendo a la gente... ...que cuanto más sencillo había algunos... ...que intentaron usar para mí demasiadas... ...a lo mejor una cosa de época... ...o una cosa un poco más complicada... ...uno era como de Mad Max... ...bueno, estoy siendo ya demasiado sincero, ¿no? A lo mejor estoy hablando de spoiler, ¿no? Pero digo, cuanto más sencillo... ...más sencillo el diálogo... ...más fácil en cuanto a producción... ...porque en 72 horas es muy complicado... ...organizar algo... ...cuanto más sencillo, digo, mejor... ...salen las cosas muy chulas... ...y hay cosas estupendas... ...porque la gente tiene mucho arte... ¿Hay un buen nivel en los cortometrajes que se han presentado? Hay un buen nivel, hay gente joven con mucho arte... ...y había un buen nivel... ...y era muy complicado para nosotros como jurados... ...es muy complicado evaluar... ...los cortometrajes y seleccionar un ganador... ...porque había un buen nivel... ...tanto Ian Garrido como Eva Meseguer y yo... ...estamos por Skype hablando de todos los cortometrajes... ...y pasamos horas intentando evaluar... ...y conseguir un ganador de categoría... ...¿te has visto en otras circunstancias como estas... ...en ser jurado en algún festival o en algún... ...no, para mí era mi primera vez... ...entonces para mí genial como experiencia... ...lo pasé muy bien... ...digo que... ...que para mí también fue una experiencia... ...muy bonita... ...¿qué esperas ver este año en el festival?... ...además de la parte de concurso... ...¿vas a estar por aquí todos los días del festival?... ...sí, yo me gusta quedar todos los días porque... ...cada invitado tiene una perspectiva... ...una formación diferente... ...y para aprender de cada invitado que... ...que está aquí ¿no?... ...y yo lo paso en grande y como... ...como decían... ...otros compañeros, otros invitados... ...es... ...es muy guay poder compartir mesa... ...conversar ¿no?... ...no solamente como en otros festivales grandes... ...como de Málaga o... ...de San Sebastián o... ...unos festivales más grandes... ...eso es más familiar... ...no hay como esa división de... ...de público a estrellas o productores... ...o lo que sea, sino es muy familiar... ...es un encuentro muy... ...muy chulo ¿no?... ...que se puede disfrutar de... ...de los diferentes invitados y... ...y aprender, y charlar... ...así... ...como sabes, ya te decía antes que eres uno de nuestros invitados... ...fetiche, uno de los más queridos por el público... ...y también por la organización del... ...del festival, nos encanta que estés por aquí... ...y no te perdemos de vista... ...hemos visto que recientemente ha estrenado... ...Brigada del Fenómeno... ...cuéntanos un poquito cómo está siendo esa experiencia... ...es genial, porque también conozco a Gervasio Iglesias... ...también otro invitado que ha estado el año pasado... ...aquí en el festival... ...y poder trabajar en Canal Sur... ...con los otros actores también... ...Joaquín Núñez, con Israel Frías... ...con toda la productora de La Sanfonia... ...de Isla Mínima y... ...Siete Vírgenes... ...es una experiencia maravillosa... ...es una productora de los mejores de España y de Andalucía... ...y una experiencia muy divertida... ...y cada vez voy aprendiendo más andaluz... ...cuéntanos un poco de qué va la serie, cómo es tu papel... ...pues la serie es una especie como de una mezcla de... ...el Flamenquín y claro, hay un secta... ...que dice eso, no se puede hacer... ...que los Flamenquines son de toda la vida... ...se hace de una forma y no se puede cambiar eso... ...y pues empiezan a ser crímenes contra los hipsters... ...que están haciendo la Flamenquine de otra manera... ...no pasáis bien en el rodaje, cómo es un día... ...de vuestro rodaje en el programa... ...muchas risas, sobre todo porque el protagonista, Joaquín Núñez... ...para mí es como persona, es un 10 y todo empieza por él... ...la verdad, como el 90% de los planos son él... ...él ha creado un ambiente y bueno, y toda la producción... ...también es muy familiar, es muy... ...es muy especial... ...trabajar con la sanfonia y el ambiente que tenemos... ...es muy chulo... ...además de la serie, ¿tienes algo más entre manos?... ...bueno, estoy también, he trabajado con la gente... ...de Different Entertainment también... ...una serie maravillosa que vamos a ver aquí... ...el estreno, yo todavía no he visto el capítulo primero... ...todavía no lo he visto yo, estoy con muchas ganas... ...de ver la serie de Entertainment... ...para mí el papel que tengo en la serie es... ...para mí de los mejores papeles... ...bueno, tampoco quiero hablar y decir que... ...lo he bordado ni nada, que no lo sé... ...vamos a ver lo que dice el público... ...pero como disfrute como actor... ...lo he pasado bomba con el papel que hice en la serie... ...estoy con muchas ganas y los compañeros también... ...y el ambiente que son mis mejores amigos en España... ...y poder trabajar con mis mejores amigos... ...pues uno lo pasa en grande... ...y tengo muchas ganas de ver la serie de Entertainment. ¿Algún proyecto para la gran pantalla? ...tengo cuatro o cinco cosas muy pequeños independientes... ...pero no se sabe todavía qué va a salir... ...qué no va a salir... ...hay un documental también que se ha hablado... ...pero todavía nada concreto... ...todavía no hay nada... ...que es muy complicado... ...pero sí se puede hacer con mucho esfuerzo... ...con mucho compañerismo... ...encontrar gente con el mismo feeling, con el mismo rollo... ...que no hay que hacerlo solo tampoco... ...que con muchas ganas... ...encontrando buena gente... ...formando un equipo... ...se puede hacer, es lo que digo... ...me encanta el lema la verdad... ...yo creo que es apropiado para el mundo del cine... ...y para la gente del cine joven, me encanta. Pues muchísimas gracias Creon por estar aquí este año. A vosotros por invitarme y estar aquí otro año... ...que para mí es un disfrute total. Gracias.